Dios Señor Abre Jesús Sí, Señor Oh, que claro hermosura Abre el sol Yo quiero Ese es nuestro anhelo Que me trajo paz Quiero mirar tu hermosidad Y contemplar tus lugares Abre mis ojos Jesús Muestra tu gloria Y tu voz Quiero mirar tu hermosura Y contemplar tu magia Abre mis ojos Jesús Cristo Muestra tu hermosura Oh, aleluya Espréndale tu amor Al deseado Oh, aleluya Tu presión Oh, aleluya No eres mi adulto No eres mi adulto O al deseado Oh, aleluya Espréndalo Oh, al deseado Quiero mirarte en el bosque y contemplarte una vez Abre mis ojos de tu corazón, de tu gloria y tu voluntad Quiero mirarte en el bosque y contemplarte una vez Abre mis ojos de tu Cristo, de tu gloria y tu voluntad Quiero mirarte en el bosque y contemplarte una vez Abre mis ojos de tu Cristo, de tu gloria y tu voluntad Quiero mirarte en el bosque y contemplarte una vez Abre mis ojos de tu gloria y tu voluntad Quiero mirarte en el bosque y contemplarte una vez